El ejemplo que ven a continuación, menos 25 sobre 36, menos 15 sobre 36, menos 9 sobre 36, es suma. ¿Por qué? Porque todos los signos son iguales. Por tanto, anotamos el denominador común, anotamos los numeradores y sus respectivos signos, y como dice la regla, signos iguales se suman, sumamos 25 más 15 son 40 más 9, 49 sobre 36. Como todos son negativos, el resultado es negativo. No se puede simplificar porque 49 tiene séptima y 36 tiene mitad y tercia. Por tanto, ahí queda la operación.